Pues así es amigos, nuevo avance, revela conflicto entre Fer y Leslie, aparte de Carolina, aparte de Jenny, quien podría estar volviendo el Joker, se supone que es para inmunidad o para que alguien regrese, la verdad es que las reglas van a estar cambiando amigos, como están, como se encuentran, bienvenidos a MyZone Entertainment, yo soy Roberto, tal cual puede escuchar pues obviamente al principio del video, todo esto está pues generando mucha polémica, comenzando por lo que se comenta en redes sociales, ¿no? De mi vetada hasta el 2026, Leslie versus Adame, hoy se juega inmunidad y pues Romina rompe el silencio amigos, entonces pues lo más importante es esto precisamente de Leslie, ¿no? En un nuevo avance que ahorita estuvieron liberando ahí en Telemundo, pues se nota que Fernando también se va a agarrar con esta Leslie, ¿y por qué creen? Pues por Romina, entonces pues todo este conflicto lo dejó pues patrocinado por Industrias Marcos, ¿no? Entonces Romina salió el día viernes, salió y pues obviamente echó pleito, le dijo, le echó la culpa a Fernando, pero pues al final del día no sabemos si fue cierto o fue falso, el chance fue el nombre que se le ocurrió, esa fue la estrategia para dejarlos pelear, ajá, sí, peleándose. Entonces, como vimos eso el viernes, el día de hoy, la continuación, pues más obvia va a ser que está Leslie, que es comadre, que es familiar, de hecho de pues esta Romina, pues estén peleando. Entonces pues ahí hay un tema muy importante porque Fernando y Leslie se van a estar agarrando por culpa de Romina, y no solo eso, sino que también Carolina y también esta Jenny se van a estar agarrando con este Fernando. Entonces ya están generando ahí antagonismo con Fernando, y la verdad se nos hace muy, pues no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Cómo catalogarlo si es injusto o es muy justo, porque pues al final del día no sabemos si es cierto o falso, o sea, no sabemos porque pues no vemos los votos, o sea, chance no fue Fernando y fue la misma Leslie, pero pues para ganar adeptos, para echarse alguien encima, pues ya quieren ir a hacer la estrategia en contra de Fernando, en contra de actores, para pues de una vez sacarlos porque los sienten poderosos. Entonces hoy tenemos el domingo de pues de Joker, ¿no? Vamos a tener varias competencias, lo más importante es el Joker, pero van varios comentarios que leo en redes sociales precisamente diciendo todo esto de que el Joker no va a ser por inmunidad, sino por la oportunidad de traer a alguien de vuelta. Lo que yo tenía entendido es que la producción se encargaba de eso, o sea, que los tres eliminados que quisieran volver competían, uno ganaba y tenía la posibilidad de regresar y de paso ver quién lo mandó a la sentencia, a la eliminación. Entonces, si esto que se está platicando en redes sociales es cierto, eso quiere decir que pues el Joker se lo estaría llevando a Leslie para traer de vuelta a Romina o está Karishna para traer de vuelta a Yarishna. Esas son las dos opciones obvias de todos los eliminados, porque yo siento que hay muchos que sí no van a querer volver, como Liz Gallardo, por ejemplo, como Denny, que ya obviamente no va a volver, pero pues hay otros que sí, como Rubén, como Romina, como esta... ¿Quién será? Esta Karishna, esta Yarishna. Entonces, como yo vi en el avance, va a ser alguien alto y yo siento que va a ser Yarishna. Romina no tiene esos pies, entonces... Y un vestidote, pues cuando han visto a Romina de vestidote largo, yo siento que va a ser esta Yarishna. Eso quiere decir o que gana la competencia o que Yarishna, esta Karishna que diga, gana el Joker y la trae de vuelta. Eso estaría muy bien, de hecho, para todos los seguidores. Entonces, cambian las reglas, ella podrá estar regresando, le van a decir inmunidad o venganza y pues obviamente va a estar optando por traer de vuelta a su Comanche, no a su hermana. Entonces, Yarishna podrá estar ganando el beneficio y llama de vuelta a esta Yarishna. Eso estaría, de hecho, muy bien y de hecho, están platicando mucho en redes sociales de eso. De hecho, Julia Mirawal dice, si me gustaría que Romina regresara, me parece una chava muy centrada. La Carolina no me gusta. Bertina dice, si lo ganas, ¿por qué quieras su gemela de regreso? Y se lo dan. Y José López es el que me dijo que el Joker es para traer a alguien de vuelta. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, en mi canal de YouTube y en general en redes sociales se está hablando de esta inmunidad o de quién podrá estar regresando. Esperemos que sean los dos, que sean juegos por separado, pero como dura dos horas, pues yo siento que es uno o lo otro. Yo esperaría que fueran los dos, la verdad. Les soy sincero, amigos, porque pues un Joker para un exatlonero o exatlonera quedaría de perdas porque ahorita las eliminaciones se están por mayor. O sea, ya salieron nueve esta semana, entonces la otra semana también van a salir nueve. Entonces, según yo, son tres semanas de esto y ya luego unas, ya las que siguen son de un eliminado o dos. Un eliminado, no, si van a ser dos por semana. Dos por semana, pónganle. Pero pues eso obviamente es lo que se está platicando en redes sociales. Y pues obviamente también platicando de todo esto en Facebook. Hay cuatro también que me llamaron mucho la atención. Número uno, hola amigos, ¿a quién regresarán de la eliminación? Número dos, ¿quién te gustaría que regresara? Número tres, dicen que Romina tiene que regresar porque es el que da el rating. Número cuatro, Fer, este Leslie le dijo que es el Judas Iscariote. Y si se dan cuenta, en Facebook se está hablando de Romina. O sea, la mitad de las publicaciones es de Romina y la otra mitad es o de Fernando o de quien va a estar regresando a la competencia. Es lo que les decía por rating, tiene que regresar Romina. Si la producción mete la mano en el regreso, va a estar volviendo esta Romina. En caso contrario, si es por pura competencia, esta Yarishna se las lleva de... Se los lleva a todos, o sea, se lleva a Marcelia, a Elaine, a Rubén, al Divo, a Marcos, a Liz. O sea, la verdad es que yo siento que va a estar ganando Yarishna si es una competencia como juego en la arena. Y pues obviamente los otros no tienen posibilidad alguna de estarle pues compitiendo en cuanto a fuerza porque es exhalonera. Entonces pues no hay forma humana. También todo esto de las encuestas en la comunidad. Elija los próximos setenciados en los 50. Todos quieren a Leslie fuera. Elija tu team favorito y todos apoyan a Romina sorprendentemente versus Fernando. Es lo que les mencionaba, es súper importante todo esto. Porque yo lo que veo es que esta Romina tiene mucho apoyo. Entonces producción si mete la mano, para bien o para mal, va a ser para regresar a esta Romina a la competencia. Entonces pues mucha gente está de acuerdo con un 60% y el restante. Yo siento que sí es buena, pero si a mí me dieran a elegir, yo escogería obviamente a esta Yarishna. Porque es exhalonera por todo eso, ¿no? Entonces yo siento que sí, pues lo merecería más esta Yarishna por cómo salió. Salió como parte de hacerle paro a su hermana, pues Karishna. Entonces salió nominada, luego se fue a eliminación y perdió en votos. Pero pues en la competencia tendría que haberse mostrado pues más, como, o sea, haberla protegido más. Porque si le expusieron mucho, obviamente en votos iba a perder, pues sí, obviamente. Entonces la opción era conservar a Dame porque tiene mejores, pues, alianzas, ¿no? Por así decirlo. Ahorita las eliminaciones están al por mayor y tienen que protegerse. También por otro lado, pues les actualizo las encuestas en la comunidad. Cuatro preguntas súper sencillas. Elija al participante que merece regresar el día de hoy. Si Romina vuelve, ¿sería justo o injusto? ¿Será cierto que el Joker da inmunidad o alguien que vuelva? ¿Y quién merece regresar? ¿Romina o Karishna? Entonces yo siento que son unas preguntas justas. Preguntas, pues, sensatas, amigos, de lo que vamos a estar teniendo. Este es el capítulo 5. Acuérdense que va a las 7, 6, centro. En ocasiones anteriores no teníamos los 50 en domingo. Pero esta vez vamos a tener los 50 en domingo. Vamos a ver, pues, quién regresa. Yo creo que lo más importante es quién regresa y cómo regresa. Si es por medio del Joker o es por medio de la competencia. Eso es lo más importante que tenemos que estar viendo. Pues, obviamente, el día de hoy y cómo se desarrolla la siguiente semana. Acuérdense que también se van a agarrar a Fernando. Entonces va a haber pleito, va a haber bochinche, amigos. Aquí en la casa de los 50. La verdad es que se viene poniendo sabrosa la cosa. Va iniciando y poco a poco. Y, pues, también recuerden que elijan a su favorito. Y no me dejan abandonado. Y en los comentarios me pueden dejar saber qué opinan, qué piensan de todo esto. Quién merece regresar y quién no. Acuérdense de suscribir, activar la campanita de notificaciones. Yo soy Roberto. Este es Madison Entertainment. Que sigan teniendo un domingo, pues, increíble, maravilloso, espectacular. Nos vemos a rato. Más información. Me despido. Abrazote. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.